Les doy la feliz Navidad, las felices fiestas a todos, a todas las personas que en estos tiempos lo estamos pasando mal y mucho ánimo para salir para adelante. Yo creo que el año que viene va a ser un buen año. A mis lectores, a todos aquellos que han tenido la dedicaleza de adquirir el libro, de leerlo, de comentarlo y de llamarme incluso o de escribirme. Gente de Gijón, de Salamanca, que ni conozco ni nada, que te mande un mail y que te diga, oye, he disfrutado, me ha hecho pasar un buen rato después de la situación que tengo. Entonces eso es algo que la verdad es que como persona te da mucho valor, mucho sentimiento, por lo menos a mí. Y nada, recomendaros también que en Navidad, si podáis, que regaléis libros, ¿no? Libros porque es bueno que en cualquier de estos regalitos que amontonamos a los niños y demás, aparezca un librito, que acostumbremos a la gente a leer, al fomento de la cultura y sobre todo a disfrutar. Quien lee no solo vive una vida, vive más vida. Y no está de más vivir más vida, ¿no? Porque a veces nuestra vida se complica, pero tenemos otras vidas donde disfrutamos y que nos ayuda también incluso esas otras vidas que leyendo a tener una mejor actitud en la misma. No me enrollo más, simplemente deciros felices fiestas, feliz año nuevo y un abrazo de estos que nos podemos dar hoy en día a todos. Gracias.